Locuendo City Locuendo City fue una ciudad donde cualquier cosa podía suceder. Hordas de pedobeas persiguiendo lolis, alienígenas atacando la ciudad día a día, niños rata vagando por doquier, y por alguna razón ajena a nuestro conocimiento, todos poseían la transformación Super Saiyajin. Hoy, ya no existe la magia de ese lugar, la mayoría de pendejos de mierda que lo habitaban ya no existen. Al presidente de Locuendo City y San Andreas, Anticristo 2007 y al vicepresidente Pabliski 95 claramente les importa un carajo. Pero hoy es un día distinto, ya que han lanzado un comunicado a toda la población. Hola culeros, les habla su presidente el Anticristo 2007. Ostia a tremenda paja que me estaba haciendo y me interrumpen, le voy a regresar al porno. Espérate pajero de mierda, los presidentes están hablando. Y el vicepresidente Pabliski 95XD, sabemos que se encuentran en la mierda y su población es muy reducida. Lo mismo para la gente de San Andreas, probablemente todos están muertos ya jajajajaja. El punto es, nos ha llegado una carta en la que nos invitan a un torneo de mierda. Yo y Pabliski no pensamos ir, pues no somos unos putos subnormales. Queremos que un representante de ambas ciudades acceda a ir al torneo. Walfas, Creepypasteros, no me importa que mierda hagan, solo vengan. Esto ha sido todo, adiós, subnormales de mierda. Tails, ¿aún tienes tu música para las Creepypastas? Por supuesto. Pero no le tome importancia. Ah, quítala que me hago pipí. Es un torneo grande, puede que podamos regresar a Locuendo City a su antigua gloria. Sí, y asistentes pechugonas. No suena para nada mal, pero que presidentes tan incompetentes tenemos. Bien lo dijo Pabliski, de nuestros vecinos en San Andreas probablemente no quede nadie. Pero creo que se te olvida alguien. Te olvidas de la única persona de ese universo que era inmune a la muerte. Sufrió explosiones a su casa numerosas veces, saqueos de sus posesiones materiales, violaciones por parte de todo tipo de criaturas. Y sin embargo, siempre siguió en pie. No puedo creerlo. ¿Estás hablando de quién yo creo? Exacto. Ese mismo. Hemos encontrado al representante de San Andreas que ha decidido participar. Hola culeros, cuiden sus culitos que tengo tremendas ganas de follar. Tío gilipollas, así es como... Espera, no vayas al torneo sin mi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!